La constancia vence lo que la dicha no alcanza y si quiere emprender, si quiere hacer algo, lo más importante que tiene que hacer es darle duro, abrir 24-7, estar ahí pendiente, siempre al frente de tu marca y tarde o temprano los resultados se van a ver. La constancia vence lo que tiene que hacer es darle duro, abrir 24-7, estar ahí pendiente, nosotros nos surgimos de una necesidad, siempre fue un hobby, tener el gusto por la barbería, pero después de una fuerte crisis económica y una quiebra tomamos la determinación de apostarle todo por esta marca y aquí estamos, después de más de 5 años aquí con Dan Marino Barber. Pues nuestro producto principal es el corte para caballero, pero adicional a eso tenemos el cambio de imagen, asesorías en el cambio de imagen, tenemos vaporizaciones, servicio de barbas, normalmente la barba se había replegado a ser lo último y para nosotros es la gran protagonista de todo nuestro trabajo y en base a eso tenemos variedad de productos y variedad de servicios referente a ese tema. Yo creo que el valor agregado de la barbería de Dan Marino Barber es específicamente el servicio. Identificamos que cuando los hombres queríamos ir a cortarnos el cabello teníamos dos opciones muy básicas, la primera era o una barbería con un exceso de pronto de ruido o una peluquería donde era más concentrado para servicios de las mujeres. Quisimos crear este espacio como un club de hombres y este es el resultado. Nosotros tenemos 4 empleos directos e indirectos, estamos generando un promedio de 10 empleos. Estamos ubicados en este momento en la sede número 1 que es la sede principal, esta es La Gloria, la carrera 48, número 43-14. Tenemos al lado un Gana pequeño, entonces siempre nos van a ubicar gracias al Gana. Y estamos en una segunda sede en San José de Itagüí, cerca de la Independencia, en la calle 36A, número 4066. Quiero darle el agradecimiento a la alcaldía de Itagüí, principalmente por hacernos visibles, porque durante mucho tiempo fuimos un gremio que básicamente estábamos pero no existíamos y gracias a la alcaldía y a esos programas podemos aparecer, podemos ser visibles y la gente puede realmente saber que estamos haciendo empresa y que estamos aquí ubicados en Itagüí. Muchas gracias. Queda por decirles que Dan Marino Barber es un producto Madein Itagüí, parceros. Bienvenidos siempre. Gracias.